Estamos escuchando también. También aquí ya escucho. Estamos en Medellín. Vea, no quiere colaborar ni el esfero. Debe ser nuevo este lapicero. 6 de abril del año 2019. Bueno, ahora sí. Empezamos. ¿Qué le afecta? A mí me afectan sobre todo cosas de salud. Me duele muchísimo la espalda. Me duele muchísimo la espalda. ¿Fuiste ando al médico? Sí. No, no, no. Parece que no tuviera nada. Pero a mí me tiene que sobar casi a diario mi esposo para tolerar el pesar del día. Me dan muchos espasmos en la espalda y en el cuello. Aparte de los dolores ya de espalda como tal. No es en la columna, sino como en los músculos. No sé. La verdad no identifico el dolor. Es fuerte. 3. Sufro de migrañas. Ya no son como antes. Ya son mucho más tolerables, pero sí me da de vez en cuando. De inflamación en los ovarios. Por eso le digo que casi todo es de salud. También me duele el pecho, pero ya ha cambiado mucho el dolor. O sea, ya no es tan constante. No sé si lo dejamos así. Otro para otras cosas. A mí me gustaría una cirugía de bypass gástrico, si es posible. Yo subo con muchísima facilidad de peso y así me vuelvo muy disciplinada, muy juiciosa para bajar de peso, bajo un kilo en no sé cuántos meses y lo recupero súper rápido. Siento mucho fracaso. Siento sensación de fracaso económico. Yo me siento como descasa todo el tiempo. Y creo que uno de los más importantes, y lo estaba dejando después, soy muy mal geniada. Eso sí que es malo. Sí, yo lo sé. Mal geniada. Porque, por ejemplo, el dolor a mí me duele a mí y yo. Pero si el mal genio lastimó, no solo me lastimó yo, sino lastimó a mucha gente alrededor. Sobre todo los que más quiero, que son los que lo aguantan a uno. Y también soy grosera. Y eso me parece terrible. Me siento supremamente mal después de que hago cantaletas, hasta donde ya no más. Me gustaría poder ser más constante. Yo comienzo una actividad y al poco tiempo la dejo de lado. Soy muy voluble. Ahorita estoy súper chévere, bien, y en un rato estoy el opuesto. Siento muchísimo retroceso espiritual. ¿Qué es eso? Pues antes podía como conectar, no sé si es invención de uno, es solo percepción de la situación, pero antes sentía que había una conexión muy bonita con la parte espiritual. Llámese Dios, llámese ángeles, llámese como se llame. Y ahora siento que no puedo hacer esa conexión tan bonita y libre. Porque Jesús era muy espiritual. Jesús, ejemplo de conexión espiritual. Lo abandonaron sus doce discípulos. Hasta el mismo Dios lo abandonó cuando él estaba en la cruz y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Lo torturaron. Y eso es espiritual. No sé. O sea, era como algo más, no sé, como poder empezar a hablar con Dios y sentir que me contestaba, que todo fluía muy bonito y tenía experiencias muy agradables y la verdad de hace un tiempo para acá no, ya ni medito, no siento nada. Que termino otra vez en mi parloteo de yo con Dios. O sea, eso te hacía escapar de la realidad entonces, según eso. Cuando entrabas en esos momentos de éxtasis de meditación, te ahuyentabas, te ibas de la realidad, de poner los pies en la tierra. Pues sí. De pronto sí, era eso. Pero usted no se puede escapar de la realidad. Usted tiene un par de hijos, tiene un esposo, tiene un quehacer diario. No, pero yo nunca separo esas cosas. O sea, me refiero, yo sacaba mi tiempo aparte cuando todo el mundo estaba acostado. O sea, nadie le estaba ni quitando el tiempo ni nada de eso. O sea, decir, no, es que ahorita me volví espiritual y alejé a mi familia, no, o sea, no, para nada. Te voy a poner aquí, a ver, a dónde te lleva tu mente. Vale. Conectar con lo espiritual. Conzen. Me gustaría ser un poco más positiva. Un poco no, yo diciendo usted, me voy total positiva. Entonces me gustaría la totalidad de esa positiva. Y el mundo del triunfo, del éxito, es de los positivos, de los optimistas. No conozco a los primeros pesimistas negativos que han triunfado. No existen. Y a uno no lo obligan a pertenecer ni a un grupo ni al otro. Uno se vincula al que quiere, es libre, no hay ni que pagar. Entonces yo quiero ir cuidando. Y de si pienso positivamente en las cosas o pienso negativamente. Entonces quiero pertenecer a ese grupo, a los positivos. Entonces le cambia ahora mismo, toma la decisión de pensar positivamente las cosas. Ok. Y ya sería de miedos. Le estaba comentando que yo hice, pues a varias personas le hice hipnosis, pero a un hombre realmente nunca ha ingresado en una hipnosis conmigo. Pues no sé si es porque justo han sido personas de mi familia y a veces ese contacto es más difícil que le crean a uno, ¿no? Así es, así es. Entonces no sé si es eso, pero desde ahí le... No, es que eso es. Jesús lo dijo, nadie es profeta en su tierra. Entonces desde ahí yo le cogí como recelo y dije, no, si no sirvo, ¿para qué? Pero yo siento que es una forma de poder ayudar a las personas. Entonces pues me gustaría como volver a sentir como si soy capaz, si puedo. Yo no sé si es un don o sencillamente es que todos tenemos esa capacidad. Bueno, es que todos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Pero entonces quiero como sentir que yo... Es que le cogí miedo, es eso, en respuesta a que ingrese, intente que alguien vaya a la hipnosis y al fin no ingrese, entonces me siento como si fuera una farsa. ¿Y qué puede pasar? ¿El miedo para qué? ¿Qué puede pasar? ¿Nada? Miedo si hubiera pasado algo grave. Pero el resto no. Yo manejo, pero nunca he aprendido a parquear. O sea, yo he hecho el carro hacia adelante. Me gustaría, yo veo que en algunas otras sesiones, algunas personas han podido quitar ese temor. ¿Pero usted entró a clases de conducción? No. ¿No se entró a tráqueos de conducción porque le han enseñado a reversar, a voltear? Sí, yo me voy a regalar un carro y desde esa ocasión pues empecé a echar el carro hacia adelante. Pero pues... Y vivía en un pueblito donde no hay ningún sitio donde parquear ni nada. No importa, pero eso vale 20 millones de pesos. Y 20 millones de pesos mínimo tiene unas clasesitas de cómo girar, mirar el semáforo, cómo echar reversa, cómo parquear. Eso no lo voy a enseñar en una hipnosis, a parquear. Supongamos que ahora yo le enseñe a parquear en la hipnosis. Usted va y choca el carro. ¿Quién tuvo la culpa, Aurelio? Que me enseñó mal. No, sino que como vi en algunas hipnosis que ayudaban como a perderse ese... Pero ya porque habían ido a las clases y lo que tenía era miedo, temor, pero ya habían ido a que le enseñaran cómo reversar y cómo estacionar. Vale. Les regalaron el carro, pero eso vale mucha plata para que empiece a autoidactar usted misma a hacerle. ¿Cuál es la culpa, Aurelio? Cuando mi hijo y mi hija se llevan dos años de diferencia. Mi niño durante el primer año y medio no dormía prácticamente nada en la noche. Dormía muy poquito y tan pronto ya me estaba cogiendo el sueño a mí, volvía y se despertaba. Y mi niña pues también estaba muy pequeña y estaba acostumbrada que tenía al 100% a su mamá. Entonces cuando yo intentaba de pronto descansar un poco en las tardes o cuando terminaba de hacer los oficios y los quehaceres y todo. Entonces quería que la niña durmiera, pero ella siempre ha tenido problemas de dormir en el día. Entonces ella lógicamente quería jugar y yo a veces el sueño me alteraba tan, ya me sentía tan cansada que empezaba a decir a la niña que me diera un tiempo y que yo ya me levantaba. La niña lógicamente no entendía eso, estaba muy pequeña, pero yo a veces le pegaba muy duro y me siento muy mal por eso. Y luego entonces para no pegarle a la niña pues me golpeaba yo terrible y todo eso. Le pegaba a mi niña para que me dejara dormir. Sí. O sea que a nivel inconsciente, en ella inconsciente, el dormir no es bueno. No es bueno, sí. A nivel inconsciente. Yo no lo había visto de esa manera. Y como la que le pegaba era una gigante. Claro. Y alguien de autoridad para ello. Exacto. Entonces ella idealizó a esa gigante que le pega cuando se duerme. Sí, claro. Yo no lo había visto así. Yo sabía que algo de eso tenía que haber quedado en ella lógicamente, pero no lo había visto de esa manera. Cierto. Y tengo otra culpa, otro cargo de conciencia es que cuando yo quería empezar a trabajar, tan pronto la niña subiera más grande y quedé en embarazo de mi hijo. Entonces, inicialmente, y habíamos hecho mucho para, bueno, no la largo tanto a la historia porque sé que es mejor trabajar en la terapia. En conclusión, yo no quería tener a mi niño. Sin embargo, nunca tenté, ni hice nada por hacerlo, pero en mi pensamiento estaba que yo no lo quería tener. Por ahí pasado un mes ya me cambió toda la percepción, pero no sé si a veces soy un poco más, lo mismo a él un poco más que a la niña. De pronto hago la diferencia como por la culpa que intenté y lo rechacé. No sé si tiene que... ¿Cómo se llama él? Daniel. ¿Y la niña? Gabriel. Esa es, tengo el nombre aquí. Gabriel. ¿Quién se ha muerto? Ay, quiero una pregunta, si hay algún ser que le pueda uno contestar o algo así. Es que durante toda la vida a mí me han tocado, sobre todo la cabeza. Yo siento que alguien me soba, pero es algo con cariño, no es que me estén fastidiando. Y pues me gustaría saber quién es o por qué, no sé si es una forma de consentirme o no, no sé. Ay, hay algo importantísimo, es que yo también alguien, sin embargo no me da mucho miedo, pero si alguien todo el tiempo está ahí en la casa haciendo como imitaciones de mis hijos. O sea, si yo estoy, por ejemplo, acostada con mi esposo, yo escucho que mis hijos se levantan, orinan, se quedan ahí con la ducha abierta, o la llave abierta, o que salen corriendo. Y pues realmente yo voy, ellos están profundos. Y si mi esposo por X o Y motivo no está, o a veces se baja a meditar o algo así, el que hace, el que yo siento, aunque aún ni mirando, yo siento que mi esposo como si entrara, hace, o sea, como si estuvieran imitando los sonidos de la gente que, por lo que yo me levantaría. Y hace ruidos, bueno, escucho muchas cosas. Y en el día siento presencias, pero no tanto, no sé si es porque en las noches uno está más, todo está en silencio o algo así, si se pueda sentir más cosas, no sé. Ahora sí, ya no más. Listo, ¿quién se ha muerto? Se ha muerto, todos mis abuelitos. Y mi hijo, mi hijo, pero él tenía solo un mes en mi vientre. ¿Mir o mis abuelos? ¿Cómo se llaman? Mirtiliano. ¿Cómo? Mirtiliano. ¿No tenía tocayos o sí? El hijo. Mirtiliano, mir. No mil, sino mir. 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 Mirtiliano. Sí. José. El otro abuelito es José. Y José. Y mis abuelitas son, hay una que no conocí, no sé si la menciono. Exacto. ¿No? Y mi abuelita Lola, ella se llamaba María de Dolores, pero todo el mundo le decía a Lolita. Listo, vamos a comenzar a ver. Cinco. Estoy haciendo una pataleta debajo de la cama, porque estaba de cumpleaños, tenía cinco años. Y mi familia hizo un concurso, pues, para darle premios a los niños. Y habían comprado un diario que yo siempre quise tener, pues, hasta ese momento. Y el premio era, el concurso era bailar, y se lo daban a la pareja que mejor lo hiciera. Y de mí decían que yo bailaba muy bien. Entonces yo bailé lo que mejor pude para ganármelo, pero la idea era que se lo ganaran los invitados. Y lógicamente no me lo pude ganar yo, entonces me fui de la fiesta y me metí debajo de una cama, que era lo que siempre hacía. Y allá me puse a llorar. Y allá estoy metida. Pues bien, allí estás metida esperando el premio de consolación. Sí, que me consuelen, que me saquen de ahí y me den lo que quiero, tal vez. Por eso llama premio de consolación. Esperemos a ver quién llega. No, me quedo dormida. Entonces sueña que te dan el premio, aprovechando que estás dormida. Porque si alguien tiene imaginación, son las niñas. Entonces ahora con esa imaginación que tiene la niña, imagina que te están premiando. Y disfruta tu premio, gózalo. Y ahora que estás allí contenta con tu premio, ve profunda a otro momento. ¿Qué te marcó? ¿Qué te sentiste mal? Veo mucha sangre. Mi hermano se acaba de pegar un tiro y veo cómo sale la sangre por debajo de la puerta. Y me pongo a orar y confiando que Dios va a hacer algo bueno. Y hay mucha gente, hay mucha gente. ¿Cómo se llama tu hermano? Camilo. ¿Cómo se llama tu hermano? Perfecto. Y intentamos abrir la puerta, pero está asegurada, no se puede abrir. Y la gente murmura y dice cosas muy feas. Yo me enojo y saco a todas las personas para que, si no van a ayudar, que se vayan. Siento como si este brazo solo me lo estuvieran echando para acá y este para el otro lado. Y por fin pudimos sacar a mi hermano del baño. Pero está muy grave. Pota mucha sangre, mucha. Y Dios como siempre interviene y hay un trancón impresionante, pero sin embargo se abre como, como describen que se abre el Mar Rojo. Así, a pesar de que hay mucho trancón y vamos en un carro particular, sin embargo podemos llegar rápidamente a un hospital cercano. Y lo reaniman y me entregan su cadena toda llena de santo, llena de coágulos. Y yo estaba muy joven. Tenía 14 años. Y la gente me mira y cuando me volteo a mirar no tengo ni zapatos ni nada. Y me pide que tengo que pagar unas sumas grandes de dinero para poderle hacer unos exámenes y yo no tenía nada. Y mientras tanto veo como reaniman a mi hermano. Está grave. Tú acabas de decir que Dios todo lo puede y Dios todo lo hace. ¿Lo dijiste? Sí. Entonces que se haga la voluntad de Dios. Dejale ese problema a él. Él no evitó el tiro, él no trabó el gatillo, pero él abrió el camino en la carretera. Sí. Pues vea, le es problema a él. Sí. Y observa cómo resolvió Dios eso. Se empezó a recuperar. La evolución es muy lenta pero se empezó a recuperar. Perfecto, déjale eso a Dios. Y ve tú a otro momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me dijo, es colores. Me dio un violeta intenso. No sé por qué, pero veo la imagen, la cara de un perro. Sí, es un perro. Pero se me desvanece y vuelvo y lo veo un poco más. Y tú a otro momento. Y qué sentimiento te produce? Te da miedo? No. Entonces déjalo ir. Y vamos a otro momento en el que te hagas sentido mal con alguien o contigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy viendo a mi niña. Está pequeñita. Y yo estoy intentando descansar. Y ella se aleja, pero vuelve otra vez. Yo intento levantarme, pero me siento muy cansada. Paso muchos días sin dormir. Solo la veo ya encima mío. Ahí se acostó encima mío. Ahí se acostó encima mío. Solo la veo ahí. Perfecto. Observa si ya está tranquila. Sí, ahí está quietica. Perfecto. Ahora conecta con ella a través del cordón umbilical espiritual y transmitele bonitos sueños a la niña. Habla con su espíritu. Tranquilízala. Dale confianza. Dale seguridad. Dale seguridad. Y ahora con ese sentimiento de profunda odio. Y ahora con ese sentimiento de profunda odio. Otro momento. Veo a mi esposo todo arreglado. Esperando que yo me termine de arreglar. Esperando que yo me termine de arreglar. Disfruta ese momento. Y transmitele esa misma paz a través del cordón umbilical espiritual a la niña. Y ahora ve profunda a otro momento que te marcó. Otro momento en el que te sentiste mal. Profunda. Muy profunda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Teniendo una discusión con mi papá. Mi papá y mi mamá tenían muchos problemas de pareja y yo pensaba que yo podía ayudar a mi mamá y agrandaba los problemas porque me metía en ellos y eran problemas de pareja y yo sé que eran mis papás pero yo agrandaba los problemas muy conflictivas yo sentía que iba a defenderla y lo que hacía era que lógicamente terminara mi papá tratándola peor me arrepiento de haber sido grosera con mi papá entonces promete no volverla a ser retira eso y en ese espacio donde estaban las groserías coloca buenerías todo lo contrario cosas positivas, lindas ahora con eso que acabas de colocar allí bonito ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal no veo nada en el que te sentiste mal no veo nada en el que te sentiste mal no veo nada en el que te sentiste mal no veo nada en el que te sentiste mal no veo nada en el que te sentiste mal luz blanca pregúntale quién es te siento que dice el abuelo es el abuelo pregúntale que si el mirtiliano o jose me estoy engañando porque quería ver a mi abuelito mirtiliano pero entendí jose jose entonces saluda al abuelo jose hola mija hola mija pues ahí está ya le puedes decir lo que quieras te está escuchando puedo preguntar lo que quieras lo que quieras ya verás si te puede uno te puede contestar pero aprovecha que está ahí el abuelo te saludó pregúntale por la niña pregúntale por ti que tiene mucho para preguntarle al abuelo me gustaría saber si qué es lo que lo que lo que siente la niña ya está la pregunta espera la respuesta sentí como 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 si me hubiera hecho deje de ver esa luz blanca otra vez veo algo morado pregunta quién es quién más llegó a saludar no 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 siento nada ok ahora vamos a entender quién es entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal o triste o enojada otra vez está aclarando sabiendo más amarillito otra vez como la luz está poniendo más amarillo está aclarando ya le puedes preguntar otra vez no 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 se se cambia de color cuando ya siento que está haciendo ok entonces dejémoslo para ahora mientras tanto ve a otro momento al que te lleva a la mente uno dos tres cuatro cinco sí con mucho dolor de cabeza y quiero entrar a la casa pero no puedo tiene llave la puerta sí pero mi mami está haciendo oficio y y no quiere que entre porque le desorganizo pero qué es más importante una pequeña organización o el dolor de cabeza de sandra el dolor porque es muy intenso claro estamos de acuerdo vamos entra yo quiero ver qué hace luz miriam no me deja entrar ¿cómo que no? quiero hablar con ella luz miriam ¿cómo que no dejas entrar a la niña si tiene olor de cabeza? va usted más importante un poquito de polvo ¿qué es primero? ¿la salud de la niña o el polvo de la casa? la niña pero es que estoy haciendo oficio ¿y qué problema hay en que suspendo un momentico el oficio mientras la niña entra? ¿dónde está el problema luz miriam? parte del oficio es ir mirar qué siente la niña mirar si usted tiene algún remedio para la niña una pastillita un abrazo eso también es parte del oficio oficio de mamá sí hágalo pues allá busque a ver qué le da para que se le quite ese olor a la niña ¿qué encontraste? la que usted ahí le estoy poniendo papa en la cabeza eso en la frente en la frente perfecto veo mucho morado como si fuera una especie de serpiente con amarillo cambia es varias formas de morado mucho morado morado intenso entonces mientras ese morado se expresa, se manifiesta ve profunda a otro momento que te hubiera afectado que te hubiera sentido mal veo como la cola de un pescado de colores bonitos solo veo eso pero no sé tal vez si tiene que ver con con una pecera y cuando teníamos unos pescados no estoy viendo eso solo lo estoy relacionando porque solo veo una cola de pescado ajá y los pescaditos se comían la cola entre ellos y amanecían clavaditos en la pecera y a mí me eso me ponía tan triste no sé si es eso claro es que la cola es como el timón se le comen el timón y se le dificulta nadar hay dos opciones una o los pescitos tenían hambre no tenían más que comer porque la niña no le ha echado comida o les gustaba mucho la cola aunque les gustaba mucho la cola parecitos yo he visto que hay mujeres que se ponen cola de silicona porque hay hombres a los que también les gusta la cola entonces con la imaginación le puedes poner a los pescitos colas de silicona buena idea si pues si las mujeres lo hacen para los hombres que les gusta la cola que problema hay en que le ponga unas colitas de silicona a esos peces ¿sigue? ¿sigue solucionada? entonces vamos a otro momento en que te hayas sentido mal uno dos tres otro momento cuatro cinco 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 veo como un barco veo un barco viejo 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 y me estoy subiendo a ese barco pero es un barco como abandonado yo creo es un barco como abandonado pero yo nunca he estado en un barco así observa si es una vida pasada tengo la sensación que es una mujer con una ropa como estilo de princesa pero no es una princesa sino como de ese estilo que es así bien aquí a la cintura y como con corset y un sombrerito ahí bonito ¿la época es vieja? sí perfecto observa cómo te llamas allí ¿qué nombre llega a tu mente ya? aura o aurora aurora mira desconcertada como buscando respuestas no sé como ¿qué pasó aquí? como como si alguien hubiera fallecido ahí no sé sigo con la sensación de un brazo torcido al mismo tiempo que veo eso de aurora perfecto ella lo mira y mira y camina por el barco alrededor dentro del barco pero sí es como ruinas perfecto pero no no hace más sino eso aurora en ese barco ¿murió parte de tu familia? como la pareja perfecto y una se elaboraba ese duelo todavía por lo que veo sigues tratando de encontrar a tu pareja allí en esas ruinas de barco ¿sí? suéltalo déjalo ir aurora déjalo que trascienda tú también vas a trascender después tú no malgastes el resto de tu vida ahí pegada a ese recuerdo cuando puedes disfrutar el presente para en el futuro volverte a encontrar con tu pareja sentí una presión en el en en los hombros y el como si llevara muchísimas horas acostada sin moverme igual llevas muchísimo tiempo perdido ahí en ese barco bueno ya no quiero cargar más con eso suéltalo suéltalo y vete a vivir la vida a disfrutar aurora se está bajando del barco eso sin embargo mira para atrás con tristeza es una señora muy bonita es relativamente joven muy bonita pero ya eso sucedió aurora ya no hay nada que hacer vivir el presente volver a rehacer tu vida buscar un compañero cerrar ya ese ciclo que dejaste abierto ok ahora aurora avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede me va sola acostada en una cama como enferma ¿y sigues joven o ya estás? no ya ya está vieja vieja ya estás a punto de terminar sí es como pobre también todo como viejo sí es viejo es más la cama es como si fuera más bien solo un colchón o algo muy bajito unas cobijas como azul con negro está botada ahí o acostada ahí suelta ya ese cuerpo suéltalo y vete a la luz trasciente vete al encuentro de tu pareja vosotros es que no te doz está lo la punta junto con la seis con ten Escuché, sentí, no sé Cómo sé, qué será Como si fuera mi actual esposo Sí, ves qué bonito Cómo el universo los volvió a unir Sí Sí, es mi esposo Perfecto Entonces ahora sí disfrútalo, gózalo Y ahora ya entiendo por qué no habías hecho el esfuerzo de ir a conocer el mar Pudiéndolo hacer, no lo habías hecho, ya lo entiendo Ya sé Sí, ya sé Ya me lo aclara, sí Con razón Ya puedes ir, ya se cerró ese ciclo Y ahora ve profunda Muy profunda a otra vida O a otro momento al que te lleve tu espíritu Viaja profunda Siento muchísima paz Entonces siéntela por todas partes Por todos los poros Por todas las fibras Como si estuviera flotando Siento mucha, mucha tranquilidad Es que eso eres tú Es que eso eres tú Tú eres espíritu Entonces sienta esa paz Lo da Y aprovecha que estás sintiendo esa paz Para hacer una introspección Del cuerpo De la espalda De la espalda De la espalda Visualízala Y encuentra que estaba causando el dolor Veo unas cosas negras Como unos puntos negros Como unas manchas negras Pide permiso a la luz Para entender Qué eran esas manchas Y limpiarlas Aplicarse el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Quitador de manchas Es muy chistoso Porque siento que yo misma Lo estoy haciendo Pero Como si fuera otra persona Maravilloso Cuando haces terminar O limpiar todas esas manchas Y retirar el dolor Que causaban Me dices Para que vamos a otro punto Barre todo lo que haya que barrer Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Que esa espalda Quede como nueva Que todos digan ¡Guau! ¡Qué buena espalda tiene Sandra! Listo Punto siguiente Tenía muchos espalmos En la espalda Y el cuello ¿Qué lo estaba causando? Me llega a la mente Que el mal genio Ah, qué interesante Se estaba somatizando Ahí toda esa energía negativa Pues es el momento De retirar Entre ese mal genio O lo quiere guardar Seis meses más No, no, no ¿Qué cuento de guardar? Retírese de una vez ¿Qué cuento de esperar? Pásale de una vez La escoba Barra todo eso Toda esa basura emocional Que quede todo muy limpio Y aplícale también El bálsamo mágico sonador Relaja los espalmos Que había Retíralos ¿Qué cuento de guardar? La espalda se siente regio Pero el cuello sigue súper duro Quiere decir Que tú hay que aplicarle Más bálsamo Tú hay que relajar más Tú hay que barrer Más todas esas rabias Esas groserías Ese mal genio que había Esas miradas de cólico O expresiones de pirata del Caribe Retira todo eso Que quede bien barrido Claro, todas esas alimañas Se subían al cuello Retíralas Retíralas Sí, se ven como Como unos animalitos Claro, puras alimañas No es Estaban haciendo nidos en el cuello Rector Rector, estoy que me orino ¿Será que puedo ir al baño? Sí, puede ir Entonces abre los ojos Y vas al baño Y regresa a seguir quitando alimañas Entonces cierra los ojos Y continúa limpiando Todas esas alimañas Retíralas completamente Puedes barrer con una escoba Limpiar con un trapo Y aplicar el bálsamo Y aplicar el bálsamo Mágico sanador Ya Maravilloso Vamos al punto siguiente Migrañas ¿Qué las estaba causando? Ya, ya quedó limpio con Con esa limpieza Perfecto Cuando mi mami fue y me puso cuidado Perfecto Entonces vamos a los ovarios Y encuentra que estaba causando la inflamación Haz lo mismo Limpia lo que haya que limpiar Barre lo que haya que barrer Observa si en algún momento en la vida actual Rechazaste Esa zona O la tildaste de pecado O una culpa O busquen vidas pasadas Y encuentra la causa Es como un ojo Me llega Que Durante muchos años Fui asistente de una religión Y Y le Le recriminaron ciertas cosas Y que tenía que llegar Vierta al matrimonio Y eso Siento que es eso Perfecto Entonces ya Retira eso Límpialo Limpia Toda esa culpa Que estábamos acumulando allí Barre lo que haya que barrer Y aplique el bálsamo mágico reparador Perfecto Ahora nos vamos a ir para el hospital Porque te están programando Porque te están programando una cirugía De banda gástrica Bipar gástrico Imagina que estás llegando al hospital Estás entrando Te reciben la enfermera en la recepción Les entregas los exámenes Ellas los miran Y dicen que está todo correcto Y ahora te asignan una habitación Llegas a la habitación Hay una enfermera que te recibe Te está entregando una bata de cirugía Para que te la pongas Para que te cambies de ropa Ya están tocando la puerta Es un enfermero que viene con una camilla Para conducirte a cirugía Te subes a la camilla Ahora te despides de la enfermera Ella te desea buena suerte Y ya van por el pasillo Rumbo al ascensor Se abre la puerta al ascensor El enfermero entra a la camilla Baja el ascensor al quirófano Hay mucha luz Siente el olor Anestesia Y a limpio Hay allí unas enfermeras Preparando instrumental Te saludan Ahora sale un médico Parece que es el anestesista A saludarte Y te está diciendo que tranquila Que eso lo practican todos los días allí Que te va a ir muy bien Ahora El enfermero te está conduciendo A la mesa del quirófano Allí está el médico cirujano Te saluda también Ya te están ayudando a subir A la mesa A la mesa Ahora el anestesiólogo Comienza a aplicarte la anestesia Poco a poco irás perdiendo el conocimiento Pero podrás visualizar la cirugía Pero podrás visualizar la cirugía desde lo alto Porque tú eres espíritu Y te puedes disociar del cuerpo Ya Le están ayudando a poner los guantes Y la mascarilla al cirujano Ya está preparando el instrumental Ya tu cuerpo ha quedado completamente anestesiado Y ahora si me dicen a mí que me retire Me retiro Me alejo un poquito Continúa en tu estudio Describiendo la cirugía Observa todo lo que van a hacer Para reducir el volumen de tu estómago Dicen que van a poner un palón Empiezan a abrir Un hueco pequeño Después ingresan Con una cámara Ahora que ya ingresaron la cámara Perdón Observa ¿Qué hacen a continuación? Ahora que ya la cámara está ahí puesta Me sentía como Como adormecimiento por todo Me imagino por la anestesia Por la anestesia Ahora con ese balón que están poniendo Ya sentirás la sensación de llena Con poca comida A partir de hoy comerás menos Saludable Te sentirás satisfecha con menos cantidad Gracias a ese balón que están colocando Te va a ir muy bien Para poder saber cómo va la cirugía Desde arriba continúa visualizando lo que está haciendo el doctor ahí abajo Ya pusieron el balón y empiezan a inflarlo Dicen que ahí es suficiente Yo pienso que sí se ve bien Que todo está Que todo Que ya quedó bien Maravilloso Empiezan a retirar esos tubos, sondas, no sé qué es eso O ese aparato Y ahí empiezan a cerrar ya las incisiones Maravilloso Maravilloso Sé que todo sale bien Que todo salió bien Pues a partir de hoy te sentirás plena, satisfecha Con menos cantidad de comida Te vas a sentir muy bien Ya, ya quedó todo Maravilloso Veo que ya están llamando al enfermero Que traiga la camilla Te están dando instrucciones De que a partir de hoy te vas a sentir muy bien Con menos cantidad de comida Ya se están despidiendo las enfermeras Se despide el cirujano El anestesiólogo Y ahora sales con el enfermero Por la clínica Por el pasillo Rumbo al ascensor Se abre la puerta Ahora el ascensor sube al piso En el que está la habitación A la que llegaste Ya te está saludando la enfermera Y dice que ya se enteró De que te fue muy bien en la cirugía De que la recuperación puede continuar en tu casa Te está entregando la ropa tuya Para que te la pongas Y dice que ya hay orden de salida Que puedes ir tranquilamente a la casa Porque la recuperación va a continuar allá Te despides de la enfermera Ahí está tu esposo Que vino a recibirte también Y ahora se dirigen Hacia la puerta de salida de la clínica Del hospital Se despide la enfermera Y tú te vas con tu esposo Ahora sí a disfrutar Tu nueva vida Tu nueva etapa de salud gástrica Muy contenta A partir de hoy Te sentirás plena Satisfecha Con menos cantidad de comida Y ahora que estás tan contenta Tan feliz Busca profunda Que más quieres cambiar o retirar Para esa nueva vida Que hoy comienzas Digo Lo que Lo que quiero O ¿Qué quieres? Ay Tratar lindo a mi familia Deseo de enseñarle a mis hijos Buenos hábitos alimenticios La importancia del ejercicio Y ya lo podrás hacer Maravilloso ¿Qué más quieres? Quiero Sentirme en paz positiva Hablar lo adecuado Para poder ser un buen ejemplo Para mis hijos Maravilloso Entonces Programalo en tu pantalla mental Sentir que el dinero No es una 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 complicación Sino que es una energía Y que Que puede fluir Libremente Perfecto Programalo Deseo de bloquear Cualquier barrera Que 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 haya yo impuesto Que se haya puesto Para sentir Sentir más conexión espiritual O sea Que cambie esa percepción De que De que no está ahí Cuando siempre ha estado ahí Perfecto Deseo ir al mar Ahora sí Claro Ahora sí Ya puedes ir Ya entendiste Que era lo que pasaba Sí También me voy muy feliz Porque sé que también Desde la parte espiritual Ayude a mi chiquita Que yo había impuesto Todas esas cosas Que le tiene tanto miedo Al Le tenía miedo Al A dormir Perfecto Ya lo entiendes Y ya le puedes decir Que tú Fuiste con el gigante Que el gigante Tú lo saludaste Y Se despidió de ti Y ahora que ya estás llena de amor Ya puedes entender Que era lo que había pasado Con el vecino Con Fernando Que se parece a mí Listo Y ya puedes entender Que pasaba con Milton Y también perdonarlo Los estoy abrazando Los estoy abrazando Y ahora que ya estás llena de amor Y ahora que ya estás llena de amor Sí Siempre He sentido que Había sentido que Me siento muy bien En la parte sexual Con mi esposo Pero Pero para poder llegar al orgasmo Él tiene que hacer un proceso Siempre igual Y Y deseo que sea diferente Que a veces tenga que ser más espontáneo O sea como menos trabajo Para que él también No tenga que hacer tantas cosas Para que yo Pueda también tener un orgasmo Me hice entender ¿No? Sí Otros maestros lo entienden Tus abuelos y tu abuela también Siento que me van a ayudar con esa parte Perfecto No veo a nadie Pero veo como manos Haciéndome algo en esta zona Perfecto No veo a quien Pero sé que me están ayudando Perfecto Para que a partir de hoy Disfrutes ese momento Lo disfrutes más De lo que lo estás disfrutando Me van a ayudar todavía Con algo del cuello Perfecto Maravilloso Dale las gracias Me están aplicando algo En la parte alta de la espada Creo que estoy hablando Con mi abuelito Mirtiliano Qué bueno Entonces repite Todo lo que estás hablando Con él Para que quede en la grabación Dice que Que gracias a mí Se dio cuenta De ir a la luz Porque estuvo mucho tiempo Como perdido Pero que ahora está en paz De que yo voy a estar muy bien Que le dé un beso Y un abrazo a mi mamá De parte de él Listo Prometido Sí Me está dando un abrazo Diciendo que él Diciendo que él era Mi abuelito preferido Él dice Ay mi reina Que yo también Era una de sus preferidas Una de sus preferidas Que me quiere mucho Que nos quiere mucho Que todo va a estar bien Que todo va a mejorar Entonces yo le voy a pedir El último favor Por favor al abuelo Que sea el que te despierte hoy Llena de amor Llena de alegría Llena de felicidad Llena de bienestar Pregúntale que si él se encarga Que claro mi reina Perfecto Entonces yo me quedo en silencio Para que sea el abuelito El que te despierte Muy feliz Me puedo quedar un poquito Más consintiendo Todo lo que quieras Disfrútalo Él me está consintiendo Le estoy preguntando Que quién eres El que me toca Y dice Que son seres de luz Le estoy preguntando Que qué es lo que hay En la casa Que por qué se siente Esa presencia rara No No me sabe responder Entonces tú lo puedes averiguar Tú puedes hacer Un desdoblamiento Un viaje astral Ir ya hasta tu casa Y recorrerla Y encuentra Qué o quién hay ahí Mientras tú desdoblas Y vas hasta tu casa En astral Yo me estirco un café Bueno Yo me estoy preguntando Ich Hong Kong Y вот Entonces tú Ahí Yo me encanta Está T- Tú Tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero recorriendo la casa en un rincón ve una cosa negra que no tiene horma. Entonces ayude esa energía a trascender. Ayúdale a encaminar a la luz. Dile que siga su camino, que no se detenga más allí. Hay muchas paredes así. Manchadas de negro. Como si fuera... Se me va el nombre. Como neve. Pero con horma, pero no es una horma humana. No es una figura... No tiene una horma específica. Perfecto. Envuelve todas esas energías en una nube de luz. Y luego esa nube de luz la ayudas a subir, que trascienda. La sueltas para que la nube flote y suba. Está todavía recogiendo como un torbellino que está haciendo una limpieza. Perfecto. Maravilloso. El techo, todo tiene muchas cosas negras. Pero se está limpiando. Sobre todo el segundo piso era lo que más sucio tenía. Envuelve toda esa luz. Y luego... ...ya están recogidas. Ahora las envíase a la luz. Perfecto. Envuelve todo eso en una nube de luz. Envuelve todo eso en una nube de luz. Envuelve toda esa luz. Listo Ahora sí regresa con el abuelo Y observa si ya te quieres despedir de él Para que siga su camino Para que sea el que te despierte Es que yo siento hacer como ahora una limpieza en la casa O sea, ya está limpio Pero es como algo de luz Es como, no sé, algo bonito de armonía Eso, entonces cambia la decoración de la casa Más armonía, más luz Ambiente distinto Listo Entonces ahora sí permite que el abuelo Te despierte muy feliz Y te despide de él Listo, ya se está, ya se va a ir Ya cuando él se vaya puede despertar inmensamente contento Ay, se siente muy liviano Como una pluma sevillana Ya sé qué significa Bueno, la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas ¿Permite compartir la experiencia? Pues inicialmente llegué pensando que no Pero compartámosla, pero se puede hacer La pixelamos como una pluma sevillana Ok Estamos en Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio Aureliomejia.com También pueden encontrar videos alusivos A nosotros y a las terapias Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Dentro de pocos días estaré en la Ciudad de México Dictando un curso De cinco días de duración Enseñando estas técnicas Lo mismo haremos Posteriormente En Chicago En Las Vegas Nantes, Francia Dinamarca Y otro lugar que se me escapa de la memoria Pero consulten la agenda Y personas de contacto En nuestro sitio Aureliomejia.com Entonces me despido hoy desde Medellín Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima